La semana pasada estuvimos hablando acerca del límite, ¿verdad? ¿Alguien recuerda las primeras cuatro propiedades que estuvimos discutiendo? Ok, entonces recordemos que cuando nosotros tenemos el límite de una constante, siempre va a ser el mismo límite. ¿Por qué decíamos esto de una constante? Ok, aquí se lo puede escribir para que retroalimentemos un poquito acerca de esas cuatro propiedades y así podamos entrar a lo que son las otras propiedades. Vean que cuando nosotros tenemos el límite de X, cuando tiende a C, eso va a ser igual a C. ¿Por qué decíamos que el límite de una constante es igual al mismo límite? Ok, porque vean, no tenemos ninguna variable X. Entonces no podemos sustituir el valor que nos da de X cuando no hay una X en nosotros. Entonces va a ser, perdón, va a ser la misma constante. Ok, es decir, si yo tengo el límite de, bueno, X tiene 3 de 5. Ok, eso va a ser igual a 5. ¿Por qué razón? Porque no hay una X donde yo pueda sustituir ese valor. Bien, ahora vamos a discutir la segunda. Retroalimentarla más que todo porque ya la habíamos visto. Cuando tenemos el límite de una variable. Cuando nosotros tenemos el límite de una variable. Esto va a ser igual a C. ¿Por qué razón? Porque el valor que me dé X. Un ejemplo acá muy claro. Es si yo tengo cuando X tiende a negativo 2. Ok, entonces ¿a qué va a ser igual? Yo sustituyo negativo 2 donde está X y me va a negativo 2. Por eso dice que el límite de una variable viene a dar igual a C. ¿Por qué razón? Porque cuando X tiende a C de nuestro límite X, esto va a ser igual a C. Bien, veamos la tercera propiedad. Y dice el límite de una potencia. Recordar que si yo tengo el límite de una potencia. Cuando X tiende a C. X a la N. Esto va a ser igual a C a la N, ¿verdad? La N, perdón. Es decir, que lo único que nosotros tenemos que ir haciendo es ir sustituyendo. Por ejemplo, en este caso, cuando X tiende a 0. Pongamos un ejemplo de X a la N. Ok, entonces vamos a decir 0 a la N. Ok, solamente vamos a sustituir lo que es el valor de X. Bien, y la otra propiedad. Es un múltiplo escalar, que esto hace referencia cuando nosotros tenemos. Tenemos, por ejemplo, el límite de. Cuando X tiende a C. Límite de C por F de X. Ok. Eso más que todo quiere decir cuando nosotros tenemos un límite. X tiende a 5. Y yo tengo acá 4 de X. Ok. Tengo un escalar. ¿Cuál es mi escalar? Este 4. Ok. Entonces solamente lo vamos a ir sustituyendo. ¿Y cuánto es 4 por 5? 20. 20. Ok. Entonces eso es lo único que vamos a hacer. Ahora, vamos a ver. Esta es la cuarta propiedad. Ahora vamos a ver lo que es la quinta propiedad. Y la quinta propiedad nos va a hacer bastante referencia a lo que es la suma y la resta de límites. Es decir, si yo tengo el límite de F de X más o menos G de X. Cuando X tiende a C. Entonces, vean qué sucede acá. ¿Por qué coloco más menos? Ok. Es porque puede que sea suma o puede que sea resta. Esta es la quinta propiedad. O la quinta ley. Propiedad de los límites. Ok. Entonces, veamos. Si yo les digo a ustedes que, aquí voy a colocar, que F de X es igual a 5 de X y les digo que G de X es igual a 3. Ok. Y que ustedes realicen lo que es la suma. Ok. Vamos a realizar la suma de F de X más G de X cuando X tiende a negativo 2. Ok. Entonces, vean. Tenemos la suma. ¿Qué es lo único que vamos a hacer nosotros? Es decir, este límite multiplica a este y este multiplica a este. Es decir, tenemos que el límite de F de X cuando X tiende a negativo 2 más el límite de G de X cuando X tiende a negativo 2. Entonces, una vez que nosotros ya lo tenemos, podemos ya sustituir. ¿Qué es el límite de F de X? 5X, ¿verdad? Entonces, vamos a decir 5 y en vez de escribir X, ¿qué vamos a escribir? X. Menos 2. Menos 2, perdón. Entonces, negativo 2 más, ¿quién es G de X? 3. 3. Muy bien. Entonces, como acá no tiene variable, entonces no es necesario, no hay donde vamos a sustituir a negativo 2. Entonces, multiplicamos más por menos es menos. 5 por 2. 10. Muy bien. Negativo 10 más 3. ¿Y a cuánto es negativo 10 más 3? Negativo 7. Negativo 7. Muy bien. Entonces, ese sería nuestro límite. Vean que es necesario ir sustituyendo y saber quién es F de X, quién es G de X. Y esto no solamente es para la suma, sino que también se puede realizar en la red. Porque el mismo procedimiento que se realiza en la suma, se va a realizar en la red. Veamos otro ejemplo, entonces. Vamos a decir que el límite de 9X, cuando X tiende a negativo 1, menos el límite de 5X, cuando X tiende a negativo 1. ¿Ok? Entonces, el primer paso que tenemos que realizar, ¿cuál es? Ajá. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en S? Nadie. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir, ¿verdad? O sea, el valor de X. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y vamos a decir, X, ¿cuánto vale negativo 1, verdad? Menos 5 por negativo 1. Entonces, más por menos es menos. 9 por 1. 9. 9 menos por menos. Más. Más. 5 por 1. 5. 5. 5. ¿Y cuánto es negativo 9 más 5? Negativo 4. Negativo 4. Muy bien. Y ese es el límite. Entonces, vean que la suma y la resta se realizan de la misma manera. ¿Tienen alguna pregunta? Nada. Ok. Entonces, veamos. Veamos el producto del límite. Que esto hace referencia a la multiplicación del límite. Vamos a decir que si yo tengo el límite. Límite F de X por G de X. Ok. Aquí tengo el producto. Entonces, ¿cómo se va a realizar el producto? Así como realizamos la suma o la resta de los límites. Solo que en este caso se va a hacer lo que es una multiplicación. Y así también lo que es la división se hace de la misma manera que va a ser una división. Entonces, yo doy el ejemplo. Cuando el límite que tiende a negativo 5 de F de X, que lo vamos a dejar como 9 de X más 3. Por el límite de G de X que va a ser 5 de X cuando X tiende a negativo 5. ¿Ok? Entonces, realicémoslo. El primer paso, ¿cuál es? Separarlos en suma. Podría ser porque ahí hay una suma, ¿verdad? Otro también que podríamos sustituir a X de un solo. O podríamos separar esa suma y luego multiplicarla. Entonces, vean acá el caso. Tenemos este límite y nosotros tenemos una suma. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el límite cuando X tiende a negativo 5 de 9 de X más el límite de 3 cuando X tiende a negativo 5 por... Entonces, vamos a poner esto entre paréntesis porque sabemos que toda esta va a multiplicarme a esto. El límite de 5 de X cuando X tiende a negativo 5. Ahora, otro paso. Sustituirá a X, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a sustituir a X. Aquí no se sustituye. Solamente se baja. Y aquí sí, vean. Tenemos por 5 por negativo 5. Entonces, ¿cuánto es 9 por negativo 5? Negativo 4. Por. Aquí está la multiplicación. Eso es negativo 45. Más 3. ¿Cuánto es 5 por negativo 5? Negativo 25. Muy bien. Negativo 25. Ahora, vean. Hagamos primero lo de paréntesis para que luego podamos multiplicar. ¿Cuánto es negativo 45 más 3? Negativo 42. Negativo 42. 42 por negativo 25. ¿Cuánto es esa multiplicación? Menos por menos me da más. 42 por 45, por 25, perdón. ¿Cuánto es? 1050. 1050. Entonces, eso sería nuestro límite. Vean que la multiplicación, si nosotros acá no hubiésemos separado la suma de límites, nos hubiese dado el mismo resultado. Entonces, ese paso sí se puede realizar la suma de límites, pero si ustedes no lo quieren realizar, ustedes lo pueden hacer de un solo y van a notar que les va a dar el mismo resultado. Ahora, ahora veamos otra propiedad. ¿Tienen alguna pregunta con esta? No. Entonces, pasemos a la propiedad de la división. Entonces, tenemos que cuando nuestro límite de X tiende a C, F de X entre G de X. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, vea, solamente tenemos que sustituir. Es decir, que nosotros podemos hacerlo que el límite... Acá hay una separación de límite cuando X tiende a negativo 3, de 5 de 5 de X entre el límite cuando X tiende a negativo 3, de 4, de X a la 2. Entonces, ahí lo que se hace es una separación de límites. Pero eso es lo mismo, ¿ok? Como nosotros aquí vamos a sustituir, ¿verdad? Negativo 3 acá. Entonces, vamos a decir 5 por negativo 3. Vamos a decir 4 negativo 3 a la 2. Entonces, ¿cuánto es 5 por negativo 3? Negativo 15. Muy bien, negativo 15. Aquí, ¿cuánto es negativo 3 a la 2? Negativo 9. 9. Es 9 positivo. ¿Ok? Porque ustedes multiplican también el signo menos por menos. Me da... Y 3 por 3 me da 9. Entonces, negativo 15. ¿Y cuánto es 4 por 9? 36. 36. ¿Tienen tercera ambos? Sí, ¿verdad? Tercera de 15. 5. ¿Y tercera de 36? 12. 12, muy bien. Entonces, ustedes lo pueden dejar así como fracción o también podemos dividir negativo 5 entre 12 y dejarlo como un decimal. ¿Listo? ¿Pregunta? 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 No. No tienen ninguna consigna. Entonces, veamos ahora la última propiedad, que es la propiedad de potencia. Entonces, vamos a ver cuando nosotros tenemos el límite de X tiende a C de F de X a la N. Entonces, vamos a decir, ya lo habíamos visto como el límite de una potencia. Eso es lo mismo. Si yo tengo límite de X tiende a 3, vamos a decir que 5 a la N, ¿verdad? O sea, N puede tomar cualquier valor. ¿Ok? Entonces, acá a N le vamos a poner un 3. Entonces, vean que N toma cualquier valor. Incluso, el N puede tomar el valor de 0, no importa. Una potencia elevada a la 0, ¿a qué es igual? Quiero ver si recuerdan eso. Si yo tengo 5 elevado a la 0, ¿a qué es igual? Vean que todo número elevado a la potencia de 0 es igual a 1. Todo número. ¿Ok? Puede ser un millón elevado a la 0, le va a dar 1. Entonces, esas cositas de las leyes de potencia, ustedes las deben de manejar, leyes de los exponentes. Entonces, vean acá, lo único que hay que hacer es sustituir. 3 a la 3. ¿Cuánto es 3 a la 3? 3 por 3 por 3. Eso es igual a 27. ¿Y cuánto es 5 por 27? 135. 135. Ok, 135. Y ese es el límite. Algo que hay que recalcar, jóvenes, en lo de la división cuando tenemos F de X sobre G de X. Eso se puede realizar siempre y cuando G de X sea distinto de 0. ¿Ok? ¿Qué sucede si G de X es 0? Hay que sustituirlos y darles, hacerlas en fracciones. No. Cuando G de X, cuando G de X, cuando el denominador sea 0, no está definido. ¿Recuerdan el primer ejercicio que hicimos que nos quedaba 0 sobre 0? Sí. Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, eso no existe, ok. No está definido. E igual lo podríamos hacer en la calculadora y ustedes van a ver que le va a dar error. Ahora, si se puede realizar esto, que si ustedes dicen 0 entre 5, le va a dar 0. Pero 5 entre 0 no está definido. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos el límite de una raíz? ¿Ok? Se va a realizar de la misma manera. Por ejemplo, si yo tengo este, el límite cuando X tiende a T, X más 1. ¿Vean? Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es sustituir, ¿verdad? ¿Cuánto vale X? 3. ¿Y cuánto es 3 más 1? ¿Vean? 4. ¿Y cuánto es la raíz de 4? 2. Ok. Y eso es todo lo que hay que hacer cuando aparezcan esas raíces. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. Ok. Entonces, a ustedes les va a quedar de tarea la página 139, el ejercicio 3. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio 3, que están de la A a la R. Entonces, ahorita se las voy a mostrar para que los que no tengan le puedan tomar captura. ¿Listo? Ok. Entonces, ustedes van a realizar todos esos ejercicios. ¿No tienen ninguna consulta? Para poder hablar de otras cositas. No. Ok. Aquí tengo a las manos las personas que me han presentado tareas y las personas que no me han presentado tareas. No he querido escribir al grupo, ¿verdad? Porque sé que algunos maestros lo han hecho. Pero, por ejemplo, de la tarea que yo dejé el lunes de física, y voy a hablar de las dos clases. De la tarea de física, solo dos personas me la presentaron. Yo fui muy clara cuando yo les dije de que si usted no presentaba sus tareas a tiempo, usted iba a ir perdiendo puntos. Eso, eso continúa vigente, ¿ok? Usted está perdiendo puntos desde el momento que usted no presenta tareas el día que corresponde. Por ejemplo, si usted tiene algún atraso, si usted no tiene internet, usted puede hacérmelo saber. Ok. Y yo voy a comprender que usted no tiene internet. Porque no está en nuestras manos eso, ¿verdad? De que si tengo internet o no tengo internet. Ahora, por ejemplo, de la tarea de matemáticas, bueno, de matemáticas, solo tres personas presentaron tareas. Y esas tres personas hago referencia a Zahid, a Daniel y a Cristian. De matemáticas. Ahora, no sé qué pasó con Astrid. Lizzie, pues, Lizzie situó excusa, ¿verdad? Yo espero que en cuanto pueda, se pueda poner al día. Pero Ángel, no. No hay señales de Ángel. ¿Qué pasó con la tarea de Ángel? De Enrique, pues, la semana pasada no había excusa. Hasta esta semana no hubo la excusa de lo de física, pero de matemáticas no. Y Jackson y Jane. ¿Pero qué? ¿Día? Las matemáticas las tengo, es lo que me olvidé de mandarla. Ok, entonces, las espero hoy, Enrique. Sí, después de la clase de la mansa. Perfecto. Entonces, yo espero, ¿verdad? Todo hoy. Tanto esta asignación que yo les dije. No se les estoy pidiendo, no les estoy dejando una hora establecida. Usted la tiene que mandar hoy. Ya puede ser a las once de la noche, usted la puede mandar. Aunque yo no le contesté a esa hora, usted me envía la tarea y obviamente yo la voy a recibir. O sea, yo espero, ¿verdad? Que ustedes no estén dejando que se les estén acumulando ese montón de tareas. Y, por ejemplo, la tarea de física, pues, solo Jane no la presentó. La primera tarea, que era el mapa conceptual. La segunda, pues, solo recibí de Christian, como les digo, y de Daniel. Y de ahí nadie más presentó. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Copiar lo que salía en el video, ¿verdad? Porque yo el lunes voy a hacerles preguntas acerca de ese video. Y vamos a discutir y hacer un par de ejercicios para que quede claro lo que es el tema. ¿Tienen dudas? No. Ok. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Y yo espero que ustedes manden evidencias hoy. Ok. Ya sea de física y de matemáticas, para que no estén perdiendo puntos. Porque si usted está mandando la tarea retrasada, usted está perdiendo puntos. No está ganando los puntos. ¿Quién? Vale la tarea. Ok. Listo, pues. Cuídense y cualquier duda, cualquier consulta, me escriben. Que tengan lindo día. Bendiciones. Igual. Hasta luego, Frufi. Nos vemos.